Completamente worth Me han puesto otro muro y encima la main me ha llevado para arriba, tío Esto me pasa por gritar a los japonés siendo reinhardt BUNDARBAR Tienes que gritar, tío No, nada más que eso tengo que hacer un grito en el head ¡OLO OLO OLO! Me he visto como me buggerado, tío No Las piernas, tío Si me hacen